que te detiene absolutamente nada si yo tenía todo en mi contra y me alineé bajo el propósito que dios tiene sobre mi vida creí en la visión de este proyecto en una palabra que arman me dio que me dijo si tú dices que sí manuel nunca en tu vida te voy a fallar y esa palabra la tengo tatuada aquí en mi corazón y yo vengo a decirte el día de ahora que nunca en tu vida te vamos a fallar si estás buscando el permiso para ser exitoso te doy el permiso para que realmente le des con todo en el mes de mayo si estás buscando el permiso para ponerte las pilas te doy el permiso para que te pongas las pilas si estás buscando el permiso para realmente hacer algo que no habías hecho dentro de tu negocio pues te doy el permiso para que hagas algo sobrenatural dentro de tu negocio en el mes de mayo si estás buscando el permiso la rectificación de que realmente vales como persona vales como líder, tienes todo dentro de ti de realmente alcanzar las metas te doy y te certifico en este momento el permiso, que eres extraordinario tienes poder, un propósito grandísimo y vas a lograr lo que tú quieras dentro de ti